Imagina ser el participante más prometedor de una legendaria competición. Eres inmune a la magia, ocultas un poder asombroso en ti, e incluso te regalaron una espada. ¡Qué rico! Sí, Dios tiene a sus favoritos. De cualquier forma, vaya que suena como una vida increíble. A menos de que la razón por la que llegaras a este lugar fuera porque la chica que amas te dejó abandonado. Su nombre es Bam, y esa es la historia de cómo llegará a lo más alto de la torre de Dios. Bueno, comencemos poco a poco. Tal y como te dije antes, Bam actualmente participa dentro de la torre para encontrar a la chica que ama. Pero claro que la historia no comenzó así. Hace varios años, lo suficientes como para pensar que el mundo siempre ha sido así, unas misteriosas deidades crearon la torre de Dios. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿O por qué la crearon? No se sabe todavía. Pero algo es seguro. Subir a lo más alto de la torre asegura que puedas tener todo lo que deseas. Poder, fama, iluminar el cielo con el brillo de las estrellas. Lo que sea que tu corazón desee, lo hallarás en la cima de esta torre. Aunque también hay quienes no están aquí para pedir demasiado. Pues verás, en realidad Bam no tiene memoria de quién es su familia. Tampoco de dónde nació o por qué despertó en este lugar. Lo único que recuerda es el primer rostro que vio tras abrir un hoyo en el techo de su oscura cueva. Ella se llama Rachel, y desde que encontró a Bam se ha encargado de enseñarle todo lo que sabe sobre el mundo. Las partes buenas al menos. A este punto en realidad no sabemos con certeza cuánto tiempo fue el que pasaron juntos. Pero sin importar eso, Bam encontró en Rachel su única motivación para vivir. ¿Y qué harías tú si de un día para otro no pudieras ver a esa persona nunca más? Y así regresamos al presente. Hoy en día el joven Bam ha sido elegido de forma irregular para entrar a la torre. Esto debido a su enorme deseo de reunirse con Rachel. Ella tomó la decisión de entrar a la torre para así ver cómo las estrellas iluminaban el cielo. Y en este mundo donde el cielo azul es una leyenda, solo se podría conseguir de una forma. Llegando a lo más alto de la torre. Bam ha llegado aquí poco después de que ella desapareciera. Pero no hay garantía de que el tiempo transcurra de forma regular. Pues el primero que se topa es a Heedon, el guardián de la torre. Quien le comenta que todas las respuestas que buscan las encontrará en la cima. Para después presentar lo que será su prueba de inducción. Romper una bola de cristal oscura mientras evita que la enorme anguila acabe con su vida. Sí, no parece que este sea el nivel 1. En realidad Heedon está sobreestimando la capacidad de Bam. Pues al ser un irregular dentro de la torre, el común denominador es pensar que estará rotísimo. Y sí, puede que sí. Pero actualmente el prota no tiene experiencia alguna en combate. Lo único que porta es la determinación absoluta de encontrar a Rachel. Aunque eso le cueste la vida. Afortunadamente antes de cometer una locura llega esta chica. A quien Heedon se refiere como Yuri, princesa de Zahard. Título que según entendemos solo pertenece a ciertas mujeres dentro de la torre. Cosa que la pone en una posición de bastante poder. Aunque no es suficiente como para influir en esta prueba. Heedon está convencido de que un irregular no debería tener mucho problema. Pero si en verdad le preocupa, aconseja prestarle una poderosa espada que solo las princesas pueden portar. El marzo negro. A lo que sorpresivamente Yuri accede. Aún sabiendo como eso la podría perjudicar. Pero cualquier cosa es mejor que mandar al joven y apuesto chico sin armas al combate. La prueba comienza y pese al miedo, Bam logra entrar a la boca de la anguila. Lo que solo puede significar una cosa. Sea lo que sea que lo impulsa, es mucho más poderoso que el miedo a morir. Pero su voluntad no será suficiente para romper la bola. Y viendo que un segundo ataque de la anguila es inminente, el guía de Yuri le grita que intente hablar con la espada. Pues tal vez bajo esta situación acceda a prestarle un poco de su poder. Y ya sabemos quién es el favorito de Dios. Apenas Bam pide ayuda al espíritu dentro de la espada, responde para salvarlo. Y todo porque al igual que a la princesa, simplemente se les hizo bonito. Ahora Bam ha sido aceptado dentro de la torre como un participante más. Uno de 400. Pero parece que el número es demasiado alto. Así que la siguiente prueba consiste en reducir su número a la mitad. Por cualquier medio disponible. Mientras todos intentan matarse al estilo Balroyal, conocemos a quien será nuestro segundo protagonista. Su nombre es Kun. Y a diferencia del resto, no piensa dejar que las reglas de este lugar lo manipulen a conveniencia. Por lo que en vez de enfocarse en eliminar personas, mejor está buscando aliados. Y de hecho fue justo así como dio a con Bam. Aunque esta vez no solo fue porque es bonito. Parece que Kun ha sentido algo de curiosidad por cómo un chico trae la marzo negro. Aunque no hay mucho tiempo para hablar de eso ahora. A nuestro prota lo han elegido como la presa más valiosa del lugar. O al menos así es a ojos del lagarto este. Por lo que no tienen más opción que huir juntos. Táctica que apenas consigue funcionar. Pues justo antes de enfrentarse con el lagarto, se acaba el tiempo. Ahora la voz que da las instrucciones menciona que solo quedan 200 personas. Por lo que a partir de este momento queda prohibido pelear. Y la nueva prueba consiste en unirse con dos aliados. Kun y Bam ya parecen estarse llevando bastante bien. Pero con pocos segundos en el reloj, no queda de otra más que tomar al lagarto que los quiere matar como su tercer compañero. Ah sí, y por alguna razón les dice Tortugas. Con la tercera prueba terminada, el número se reduce a 120 participantes. Pero parece que aún son demasiados. Antes de pasar a la siguiente prueba, un administrador irrumpe en la sala para imponer un filtro adicional. Una barrera de agua que está formada por una especie de líquido mágico. Ellos lo conocen como Shinsu. Y entre más alto es el piso, mayor es su densidad. Por lo que si quieren seguir subiendo, deberán pasar a este muro. Ya que de otra forma no tienen lo que hace falta para estar aquí. Pero como ya te imaginarás, esa regla no aplica con nuestra prota. Pues parece que a Bam ni siquiera le afectó el Shinsu. A pesar de que estaba en el mismo lugar que Kun y el lagarto cuando el muro los golpeó. Lo que según el admin, solo puede significar una cosa. En qué momento despertará el poder que reside en Bam, aún no lo sabemos. Pero gracias a que aprobó casi de inmediato, el admin le contesta algunas preguntas. Como por qué los isekai están en decadencia, qué es el One Piece y cuándo regresará el anime de Hunter x Hunter. Pero ninguna que lo ayude a encontrar a Rachel. Con eso el filtro concluye. Y nuestros héroes avanzan a la que oficialmente sería su tercera prueba. La primera que les tocará superar en equipo. Lo que representará un ligero problema. Pues la inocencia de Bam le permite tener confianza casi ciega en sus compañeros. El lagarto es conflictivo, pero suele cooperar. Y el caso de Kun es más complicado. Pues verás, hay mucho en la historia del chico que permanece en misterio. Al momento solo sabemos que debido a cierto incidente con su hermana, a él lo terminaron desterrando de su familia. Algo que parece involucrar algún tipo de traición. Es normal que debido a esto, al pobre Kun se le dificulte mucho confiar en otros. Y mucho más depender de ellos. Tema que deberá resolver pronto, pues ya casi es su turno de entrar a la prueba. Y los gritos desde adentro indican que muchas cosas podrían salir mal. ¿Bam se reunirá nuevamente con Rachel? ¿Kun algún día volverá a confiar en los demás? ¿El lagarto es el mejor personaje? Sí, me reí bastante con el peje de lagarto. Pero todo lo demás tendrás que averiguarlo viendo el anime. Aunque antes de eso... Sí, 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 ya sé, seguramente ya lo viste y sabes que es muy bueno. Pero digamos por qué. Yo personalmente no soy muy fan de los protas que se ven débiles, pero por obra del guión resultan rotísimos. Me parece una forma barata de poner a tu prota en la cima sin tener la intención de explicar por qué. Pero en este caso lo veo muy diferente. Pasados casi tres capítulos, no hemos visto absolutamente nada de la fuerza de Van. Y se han preocupado más por mostrarnos cómo funciona su voluntad. Y qué tan dispuesto está a conseguir su cometido. No es un tipo que desee la fuerza, grandeza o siquiera tenga un sueño muy noble. Es solo una persona común que anhela recuperar lo que él entiende como felicidad. La profundidad en el corazón y la determinación de Van me parecen mucho más interesantes que la supuesta fuerza que tiene escondida. Pero una historia no puede ser increíble si solo carrea al prota. Y para eso están el lagarto Zama y el buen Kun. Ambos con suficiente personalidad como para incluso ser los protagonistas. En más de una ocasión me reí montones por la interacción de los tres. De hecho no ocupé ni dos palabras del lagarto para entender que era importante. Pues su personalidad destaca tanto que dejarlo como un personaje secundario habría sido un desperdicio. Afortunadamente no fue así. Y sin haber visto el resto, realmente espero que por buen rato se queden juntos. De la historia no hay demasiado que decir. Claro que el tema de la torre es suficientemente intrigante como para querer averiguar más. Pero no es la parte más novedosa. Eso de subir a lo más alto de la torre de hecho me suena bastante familiar. Pero como dije, esa no es la parte importante. ¿Por qué de la nada Rachel decidió dejarlo para buscar las estrellas? ¿Será que ellos vienen de un mundo distinto? ¿O habrá algo más dentro de Van que aún desconocemos? Todas esas preguntas realmente te dejan esperando el siguiente capítulo. Como adicional la animación es peculiar pero buena. Y el opening también está bastante bien. Pues me voy a ver muy fan. Pero lo único malo es que el anime aún no tiene segunda temporada. Aunque creo que ya hay noticias de que está por llegar en 2024. Sí, 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 sí. Yo le doy 9.6 sobre 10 porque en serio me quedé picado con la historia. Si tú ya lo viste o apenas lo vas a comenzar. Déjame en los comentarios qué calificación le darías tú. En fin, conclusión. ¿Deberías verlo? Veamos si disfrutas de una buena historia. Y además las peleas bien animadas te entretienen. Yo diría que sí. Pero si por el contrario ocupas que el prota esté rotísimo desde ya. Y te importa un pledo el desarrollo del personaje. Pues lo mejor es que no. Y eso ya fue todo por el video de hoy. Pero si lo que andas buscando es un anime un poquito más mágico. Te dejaré aquí el que le hice a Hemetsu no Koku hace como dos semanas. Sigue estando en la emisión. Y está bastante bueno el anime. O si quieres algo de un prota un poquito más roto. Rotísimo. Aquí está el de Bushoku no Berserk. Que hice hace como cuatro semanas o un mes. Eso sería todo. Ya sea aquí o acá. Ahí nos vemos. O en el siguiente video. Banderas blancas en los comentarios. Y a volar porque para eso tenemos... Alas.